¡Suscríbete al canal! Están diseminados alrededor del desfile 120 voluntarios dentro del estadio y en todo el recorrido. ¿Hasta el momento no se han presentado incidencias, desmayados? No, hasta el momento no hemos estado monitoreando todos los puntos, estamos en nueve puntos fuera y estamos haciendo monitoreo y ahorita no hemos tenido ningún inconveniente todavía. Esto también se debe al clima que está bastante agradable, no hay sol y pues la gente ha podido disfrutar gracias a esto también. Claro, definitivamente el clima nos está ayudando bastante, no hay insolaciones y bueno, la gente está bien calmada, sentada, disfrutando el evento. Muchas gracias, hemos escuchado de parte de la Cruz Roja Hondureña que hasta el momento no se han presentado ninguna incidencia, tanto del público como de los participantes. En el 194 aniversario de la independencia de nuestra patria yo regreso a Estudios Principales.